El programa de entretenimiento del canal RCN, Master Shop Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show, es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de, Grandes Cocineros. En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar, en la cocina más famosa de la televisión colombiana. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contra reloj. Al iniciar el reto creativo, los chefs indicaron que debía realizar unas, onces colombianas, una preparación dulce y una salada, para salvarse del temido delantal negro, que significa que irán al reto de eliminación. La presentadora del programa indicó las reglas, informándoles que solo tenían una entrada a la despensa y una sola persona por pareja, sin embargo, durante la realización del mercado, la actriz Marta Isabel Bolaños, conocida como, la pupuchurra, cometió una falta en las reglas del juego. Bolaños hizo pareja con la también actriz, Francisca Esteves. La pupuchurra tomó el liderato de la preparación, e ingreso a la despensa, sin embargo, en medio del despiste se salió del lugar y volvió a ingresar. Tras lo ocurrido, Claudia Bahamón se dirigió hasta donde la participante, y la confrontó, preguntando, Martica, tú entraste a la despensa y volviste a salir, Martica, te estoy hablando, a lo que la actriz le respondió, sí, 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 estoy pensando, te estoy escuchando. Con la respuesta de la cocinera, Bahamón le indicó de manera firme, no me hables mal, tú entraste a la despensa y volviste a salir, sigue haciendo tu mercado, y ahora vamos a hablar. Y deja de actuar como estás actuando. Esta no es la primer vez que Marta tiene un encontrón con alguien, ya que en repetidas ocasiones, ha tenido fuertes discusiones con varios de sus compañeros. Como consecuencia de su falta, Marta y Kika son sancionadas, perdiendo 5 minutos del valioso tiempo para realizar su preparación. Los televidentes dieron sus opiniones de lo ocurrido, por medio de las redes sociales, donde han asegurado, han pasado participantes conflictivos, pero nunca nadie logró alterar a Claudia Bahamón, no, Marta no da pie con bola, Marta todos los días siente más cerca de su salida, ya es hora, de que coja sus cuchillos, que no es una niña, pero a los chefs ya le toca tratarla, con pinzas, como cuando envían a un niño con el coordinador del colegio, cada reto con ella en una terapia, entre otros. Y tú, ¿qué opinas de la actitud de Marta? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete, dale like y déjanos tus valiosos comentarios.